Los principales factores que afectan la calidad del huevo. La resistencia de la cáscara de huevo, el grosor de la cáscara de huevo, el nivel de la clara de huevo, el color de la yema, el nivel de la clara de huevo y las unidades HOUSE son los principales indicadores para evaluar la calidad del huevo. La reducción del grosor de la cáscara de huevo y la resistencia de la cáscara afectará la calidad de la cáscara del huevo y acortará la vida útil del huevo. Además, el calcio y el fósforo también son importantes para la calidad de los huevos. Tanto la salud como el rendimiento de las gallinas ponedoras pueden afectar la calidad del huevo. Aminogaba puede regular el equilibrio electrolítico en gallinas ponedoras y mejorar la tasa de producción de huevos y la calidad del huevo de las gallinas ponedoras.